Esta mujer, como toda mujer caleña, baila salsa increíble. Marta, yo te voy a ser muy sincero, en Medellín pueden haber dos, tres personas que bailen salsa mejor que yo. Pongámosle pues cinco, pues como para no sobre exagerar. A mí me dicen el trompo, o sea, yo para bailar salsa, ¿cierto muchachos? Lo que pasa es que yo les pago, entonces dicen que sí a todos. Yo soy uno de los más bonitos de mi cuadra, ¿cierto? Sabió, sabió. Entonces yo quiero que tú bailes salsa, pero yo realmente, no mentira, soy pésimo y tengo un tobillo dañado. Pero detenga por acá, por favor, porque le tengo a Daniel, venga Daniel, por favor, un aplauso para Daniel. ¡Uy, qué lindo! La aprovecha su pico ahí, la aprovecha su pico. Entonces la idea es un bailecito cortico de salsa con un profesional. Usted me dice, yo no soy profesional, pero es caleña, cuando es caleño es profesional en eso. A ver, ¿qué tal? ¿Ah, pero aquí? Puede ser aquí que estamos haciendo, que estamos listos. Bueno, perfecto. Señores, señores, Martí Salmona, yo soy Daniel. A ver, cúmelo. A ver, cúmelo. A ver, cúmelo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, oiganme. Gracias, señor. Ya, usted ya. ¿Mostré algo? ¿Mostré algo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que si mostré algo? ¿Que si mostró algo? No, nada. ¡Ay! Daniel, que a usted no duerme, hermano. Ya coronó, ya a la grande liga. Es mentira, no, muchísimas gracias. Un aplauso para Daniel. Sí, no, gracias. Marta, se queda con nosotros. Una pausa. Ya regresamos. Es que yo con ese... Gracias. Gracias. Gracias.